Seguimos acá en rutacelesero.com, ahora estamos con Gustavo Lagos, otro ganador, digamos, de una medalla de plata en la categoría caseros, categoría caseros, y que además fue juez en esta primera copa. No sé si nos puedes comentar un poco, no sé cuál de las dos cosas primero, acerca de la experiencia quizá de juez, quizá sería interesante. Claro, bueno, principalmente la experiencia de juez, algo súper novedoso acá en Chile, como por ser en sí la primera copa de hidromieles de Chile. Yo ya había sido juez de hidromiel en otra situación, había sido juez en Lima, que había podido participar con jueces internacionales. Entonces, sentir eso acá en Chile, por supuesto que es súper enriquecedor, ver que se están haciendo este tipo de actividades, es muy positivo también para el país, porque finalmente esto logra que Chile empiece a producir otro tipo de producto, el cual hasta este momento no se potenciaba, y por supuesto que generar este tipo de copas genera desde algún punto de vista competencia, la competencia en este tipo de ambiente no es tan destructiva, sino que es una competencia de repente colaborativa, y termina generando que los productos sean de una calidad muchísimo superior. Entonces, todo esto obvio que va a impulsar a que la hidromiel en Chile termine mejorando muchísimo. ¿Y tú haces cerveza también o solamente hidromiel? Yo también hago cerveza, yo en mi apartamento tengo equipos para hacer cerveza y para hacer hidromiel. Se usan realmente los mismos equipos. ¿Y cómo fue que te interesó empezar a hacer hidromiel, siquiera estaba haciendo cerveza, como un experimento más? Ah, bueno, es que igual el background de uno es medio ñoño, entonces uno lee que la hidromiel también era un trago medieval que salía en los cuentos épicos, no sé, pues en Harry Potter, por decir una tontera. Entonces uno sabía que existía este trago que era el aguamiel, o la hidromiel, y no, bueno, ¿y qué es eso? Y de repente, con todo el boom del BJCP, también uno sabe que hoy existe esta otra rama del BJCP que se encarga de la hidromiel, ah, ¿y en Chile se hace hidromiel? Sí, también se hace hidromiel. Entonces era como, se abrieron un par de puertas de, oye, vamos a empezar a hacer cursos de análisis de hidromiel, ¿quieres participar? Y así fue, bueno. Y ahora la medida que ganaste, ¿te hace de repente pensar, no sé, pueden lanzarse quizás comercialmente, no sé, cómo un poco ahí el...? En el caso de la hidromiel es difícil, es difícil porque, bueno, yo ya tengo algunos intentos de hacerme comercial, en cuanto a la cerveza, y yo ya he pasado por esa situación y que me doy cuenta que el trabajo que se requiere es demasiado, y hacerlo individualmente es doblemente difícil. Entonces, en el tema de la hidromiel para mí va a ser más bien un hobby, la cerveza también está siendo un hobby, pero ya no lo intento enfocar comercialmente desde un punto de vista de vender cerveza, y yo estoy más como, disfruto mi trabajo aparte, y este hobby para mí lo disfruto más si es que logro traspasar mi pasión a otras personas. Entonces, para mí lo que más me llena en este momento, tanto de la cerveza y el hidromiel, es la posibilidad de hacer clases, de traspasar el conocimiento, de enseñarle a otros cómo catar, de enseñarle a otros a disfrutar los productos, porque de repente uno toma una cerveza y llega hasta ahí nomás, pero la idea es que uno sea capaz de tomar una cerveza y apreciarla a todas sus dimensiones, y al igual que la hidromiel, sobre todo la hidromiel, que es tanto de aterroar la hidromiel, esta miel viene de tal sector, la miel fue cosechada en tal fecha, entonces las flores que había en esa fecha tienen un perfil, es mucho más de aterroar, la hidromiel es mucho más de aterroar que la cerveza en ese sentido. Nosotros acá en Chile, para hacer cerveza, utilizamos materias primas que son importadas generalmente, acá no, está usando miel que es local, porque no se puede importar miel de afuera, entonces todo producto hidromielero, tiene una componente nacional mayor que la cerveza, y eso le da un atractivo también superior. Sí, está súper interesante esa reflexión, digamos, de que en el fondo la hidromiel es como más nacional, de alguna forma, que la cerveza, exactamente. Y eso hace que sea mucho más interesante también el poder conocer un poco más de todas las variedades que hay de hidromiel, que se pueden mezclar con fruta, hay otras que son carbonatadas, otras que son totalmente súper dulces, hay como todo en su mundo ahí nuevo por conocer. Yo creo que en ese mismo sentido, yo creo que en la ronda final de hidromielero comerciales, yo creo que de alguna forma, quizás un poco inconscientemente, de alguna forma quizás intrínseca, se le otorgó mayor valor a aquella hidromiel que utilizaba una miel netamente nacional, que es la miel de ulmo, que de repente tiene un perfil que a alguna gente no le gusta, porque tiene algunas notas medias especiadas, que es algo fenólico, que como que llama la atención, y como que alguna diría, no sé de dónde viene esto, me parece raro, qué sé yo, pero ya nosotros venimos catando hidromieles ya hace un tiempo, sabemos identificar perfectamente una hidromiel, que está hecha con miel de ulmo, y esta tenía unas características que la hacían sumamente interesante, y que fuera 100% utilizando una miel chilena, hace que sea de verdad un producto que brilla por sí solo, entonces que no tenga ningún otro aditivo, por ejemplo yo gané con Spice Meat, que además tenía cascarillas de cacao, y entonces ahí termina la miel compitiendo un poco con estas otras notas, pero en este caso de la hidromiel comercial que ganó, es solo la miel de ulmo, entonces tú sientes solamente el perfil de la miel, y en ese sentido súper transparente, además es ahora una hidromiel súper limpia, entonces se sentían todas las notas que ofrecía la miel. Claro. Está súper interesante la descripción, y bueno, no sé si tiene algún mensaje, cualquier cosa que quiera decir, digamos para finalizar, alguna reflexión, no sé, cualquier cosa. Bueno, invitar a la gente a que haga hidromieles, realmente hacer hidromiel en casa no es para nada difícil, uno se demora aproximadamente dos horas, con suerte, en hacer el proceso que requiere para hacerle, digamos el mosto fermentable, la fermentación sí es más complicada que hacer cerveza, hay que reconocerlo, porque hay que hacer adición de nutrientes en distintas etapas, hay que desgasificar, pero aún así es un proceso relativamente sencillo, la levadura que se usa para el hidromiel es un poco más fácil de manejar que la levadura cervecera, entonces se puede, se puede hacer hidromiel, es una bebida muy noble, y que tiene un futuro prometedor en Chile, así que la invitación es a que hagan hidromieles. Ya, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.